Queridos hermanos, tres cosas que nos muestra el Evangelio de hoy, principalmente. La primera de todas es que Jesús es el revelador del Padre, es decir, el que nos hace conocer a Dios. La revelación, eso es lo que significa, es hacer conocer, revelar es como quitar un velo, el velo del misterio que cubre o que oculta algo que nosotros no podemos conocer por nuestra fuerza. Y nosotros a Dios no lo podemos conocer, lo dice San Juan en la Escritura, a Dios nunca lo ha visto nadie. Dios que es espíritu es invisible para los ojos del hombre. Dios en su misterio es demasiado grande para que pueda captarlo nuestra inteligencia humana. Y entonces Dios se ha mostrado al hombre, Dios se muestra, se revela al hombre en Cristo. Cristo es Dios que al hacerse hombre se hace visible. Y es Jesús el que nos hace conocer al Padre que está en los cielos. Para eso vino, y por eso es el Hijo el que se encarnó. Para hacernos conocer que somos hijos de Dios, ¿quién nos puede hacer conocer mejor nuestra condición de hijos que aquel que es el Hijo en el misterio de la Trinidad desde toda la eternidad? ¿Quién puede hablar mejor a los hombres que aquel que en el misterio de la Trinidad es el conocimiento y el verbo de Dios? Jesús vino para eso, para hacernos conocer que tenemos en el cielo un Padre que nos ama y que nos llama y que nos espera al final del camino. Y para mostrarnos con su palabra, con sus mandamientos, con los preceptos del Evangelio, cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar al final de nuestra vida al encuentro con ese Padre. Jesús nos hace conocer a Dios, porque Él conoce a Dios profundamente, porque Él es Dios. Y este Evangelio nos muestra también esa condición de vida. También Cristo es un misterio que sólo el Padre conoce. El Hijo y el Padre que se conocen desde toda la eternidad. Aquel que me ve va a decir Jesús en otro lugar, ve al Padre. Cuando uno de los apóstoles, Felipe, le decía, muéstranos al Padre, Maestro. Dice, Felipe, aquel que me ve, ve al Padre. Dios se hace visible en Cristo. A Dios lo conocemos en Cristo. Jesús nos dice, sed perfectos como Dios es perfecto. Nos pone un ideal de vida, imitar la perfección de Dios. Pero ¿cómo hacemos para imitar la perfección de ese Dios que nunca hemos visto? Mirando a Cristo. Cristo nos muestra, Dios que se ha hecho hombre, lo que puede ser un hombre perfecto. Un hombre que quiere imitar de alguna manera la perfección del Padre. Y entonces nuestra vida cristiana se hace una imitación de Cristo. Somos cristianos en serio cuando tratamos de imitar a Cristo, de seguir a Cristo. De seguir el ejemplo de Cristo, de conformarnos con Cristo, de cristificar, de pensar como Cristo, de amar como Cristo, de actuar como Cristo. Eso es lo primero. La revelación que Jesús nos dice, la revelación que Jesús nos hace del Padre. Quitar un velo para que podamos conocer un poquitito del misterio que da sentido a nuestra vida. Pero a Dios que se revela, es decir, a Dios que habla, el hombre tiene que responderle con la fe. La fe es la aceptación de la palabra de Dios. La fe es la aceptación de esa verdad que no la fabricamos nosotros, que no nos pertenece, sino que simplemente nosotros la recibimos. Y la aceptamos como verdad en la cual no podemos dudar, porque esa verdad no es la palabra de un hombre que promete o que dice o que enseña, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios hablada en Cristo y confirmada por los milagros de Cristo. Actualmente, en nuestro tiempo hay como un escepticismo en frente a la verdad. Me parece que uno no puede conocer la verdad. En este mundo traidor, decía el poeta, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Existen opiniones y no verdades. Se nos dice, bueno, todas las religiones son verdaderas. Eso es un disparate, es verdadera la religión que dice que Cristo es Dios y también la que dice que Cristo no es Dios. No puede ser, una de las dos es falsa. No puede ser que posiciones contradictorias sean las dos al mismo tiempo verdaderas. El que dice blanco y el que dice negro. Pero ¿cómo podemos conocer la verdad? Y cuando uno dice, esta es la verdad, la verdad está en el Evangelio, la verdad es Cristo que dijo yo soy la verdad, dice, uh, es un soberbio, se cree dueño de la verdad. No, no, no somos dueños de la verdad. Es la verdad la que se ha adueñado de nosotros. Nosotros hemos recibido la palabra del Evangelio, no como palabra de hombre que puede equivocarse, sino como palabra de Dios, y como palabra de Dios confirmada con los milagros y con la resurrección de Cristo. Y eso no es un acto de soberbia, sino al contrario, un acto de profunda humildad, en frente a la palabra de Dios que se revela, cuando el hombre la conoce como palabra de Dios, la inteligencia tiene que inclinarse, y tiene que inclinarse delante de esa palabra y aceptarla, incluso cuando no la podemos entender a veces del todo, como en el misterio de la Trinidad o en el misterio de la presencia del Señor en la Eucaristía. Cuando todos los sentidos nos engañan delante del Señor presente en la Eucaristía, sin embargo nosotros nos apoyamos en aquella palabra que dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esa tiene que ser la actitud del cristiano, no la actitud del hombre de hoy que es la de Pilatos que decía irónicamente, ¿y qué es la verdad? Y se lava las manos y condena la verdad a la crucifixión. Pero para eso hace falta ser pobre y sencillo, es decir, hace falta ser humilde, es decir, reconocer que nosotros delante de Dios no somos nada. Eso es lo que quiere decir cuando Cristo nos dice que el Padre ha revelado estas cosas a los simples, a los sencillos y se las ha escondido a los sabios y prudentes, seguro el mundo. Es decir, a los que se creen sabios, pero están llenos de orgullo. Entonces, su inteligencia no quiere aceptar una palabra que, aunque venga confirmada con milagro, le está exigiendo la aceptación de una verdad que le va a cambiar la vida. Son los que, en frente a la palabra de Dios, tienen una actitud orgullosa. Quieren probarlo todo y tocarlo todo y comprobarlo todo. Es la actitud del científico que cree que con el microscopio metiéndose en las células puede descubrir la realidad del mundo y la realidad de la creación. Es la actitud del político que cree que puede construir un mundo mejor, un mundo más justo y más humano, pero que puede construirlo sin necesidad de Dios. Es la actitud del filósofo que confía en sus propios raciocinios humanos, en aquel que ha divinizado la razón, pero no reconoce que hay una verdad que está por encima de las verdades que el hombre puede alcanzar con la sola fuerza de su razón. Es la actitud del orgulloso al cual reconocer que hay entre él y Dios una distancia infinita, le molesta. El hombre de hoy ha querido ponerse en el lugar de Dios. Despreciamos los mandamientos de Dios, pisoteamos los mandamientos de Dios, destruimos la naturaleza de las cosas como Dios la ha hecho y como debería ser. Nos queremos poner en el lugar de Dios, a mí no me manda nadie, yo hago lo que se me da la gana, yo solamente acepto aquello que puedo comprobar y demostrar y tocar con mis propios sentidos. Esa es la actitud del orgulloso, el que cree que no tiene necesidad de Dios, que le basta con su propia inteligencia, con sus propias fuerzas, que puede ser feliz con sus propias fuerzas, que Él se hace el camino de su vida y que Él es el que decide lo que está bien y lo que está mal, sin necesidad de mirar el Evangelio y los mandamientos de Dios. Y Dios para esos orgullosos se esconde. No porque Dios quiera esconderse, Dios llama a todos los hombres, pero es la soberbia del hombre la que cierra las puertas. Cristo nos revela al Padre, es decir, nos corre un velo, pero la actitud del hombre orgulloso vuelve a poner delante del misterio de Dios un velo oscuro de su soberbia, de su pretensión, de su deseo de independencia. Sólo el que es humilde, el que es capaz de reconocerse como criatura, puede llegar a ser reconocido por Dios como hijo aquí en la tierra. Por eso muchas veces estas verdades de Dios, a veces difíciles, a veces complicadas, las capta y las entiende con más facilidad el niño del catecismo que mira al mundo con ojos nuevos y que tiene el alma más limpia o menos manchada por el pecado. Por eso a veces el hombre sencillo que reconoce su propia ignorancia está más abierto para recibir las verdades de Dios que aquel que se cree sabio, que aquel que se cree culto, a lo mejor porque tiene un título profesional o porque ha leído unos libros. Y eso con más fuerza en nuestro tiempo, cuando la cultura ni siquiera es una verdadera cultura, es decir, algo que exige el cultivo a lo largo de muchos años de una inteligencia y de un alma, sino que la cultura que nos invade es la de los medios masivos, es la cultura de la televisión, es la cultura de las mesas redondas, es la cultura de selecciones de River Indigés, es la cultura de las revistas ilustradas, toda esa falsa cultura, el tipo que cree que sabe mucho porque tiene muchos datos, porque tiene una ensalada rusa en la cabeza, una pelea de perros y gatos, porque recibe constantemente información y cree que puede hablar sobre cualquier cosa y opinar sobre cualquier cosa, y cree que es sabio y lo que tiene en la cabeza ni siquiera es una verdadera cultura, sino un amasijo informe. Y entonces, las palabras del Evangelio le parece que son algo superado, que son algo infantil, no tienen ojos en el alma para descubrir las realidades divinas. Y la tercera cosa que nos muestra el Evangelio de hoy son aquellas palabras de Cristo que llama precisamente a los que aceptan su revelación del Padre. venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo los aliviaré. Cristo llama a acudir a Él a todos los que sufran, porque todas las filosofías humanas, porque todos los intentos humanos de construir un mundo sin Dios se rompen la cabeza delante de una realidad que es la realidad del dolor, que es la realidad del sufrimiento y que es la realidad de la muerte. Sólo Cristo resucitado tiene respuesta para el misterio de la muerte que angustia al hombre sin Dios. Sólo Cristo crucificado tiene respuesta para el misterio del dolor del hombre, porque solamente en contacto con la cruz de Cristo el dolor del hombre puede adquirir un sentido y puede transformarse en una alquimia misteriosa, puede adquirir valor de redención, puede adquirir valor de eternidad, puede adquirir valor de plenitud de vida, incluso en el enfermo terminal y desahuciado. Venid a mí los que estáis cargados y agobiados y yo os aliviaré. Y esto se une con aquello que Cristo dice, que aquel que quiere seguirlo como discípulo tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. Cargar la cruz para seguir a Cristo. Aquí lo dice con otra expresión, cargad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraré vuestro descanso. Y una frase que nos puede parecer un poco difícil de entender, porque mi yugo es liviano, mi carga es ligera, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y a veces nosotros que sabemos cuánto cuesta ser cristiano, cuánto nos cuesta peleando dentro de nosotros mismos con la inclinación al mar y al pecado, con nuestra propia pereza, con nuestra tibieza, con nuestra mediocridad, podemos decir, no es tan liviano el yugo de Cristo. Y con mucha mayor razón si en nuestra vida aparece de una forma o de otra, aparece la cruz, la cruz de la incomprensión de los demás, la cruz de la rostura de una amistad, la cruz de un problema en la familia, la cruz de un dolor, la cruz de un trabajo que se pierde, la cruz de una calumnia, la cruz de una enfermedad, la cruz de la muerte de alguien a quien queremos mucho, tantas cruces que nos faltan en la vida del cristiano como en la vida de todos los hombres. Y esas cruces a veces duelen, esas cruces a veces no son fáciles de llevar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El yugo es liviano cuando se lo lleva por amor. La cruz es fácil para aquel que ama. Aquel que ama es capaz de sacrificio. Si uno tiene un motivo y ese motivo nace del amor, uno es capaz de sacrificio. Si uno dijera, por ejemplo, qué sé yo, se sienta un día al lado de la cama a la noche y dice, me voy a quedar esta noche sin dormir. ¿Para qué? No, porque sí, para ver si puedo quedarme toda la noche sin dormir. Al rato está sentado roncando en la silla. Pero la madre que está cuidando al hijo enfermo puede pasar la noche entera sin dormir, sin hacer ningún propósito, simplemente porque está preocupada por el hijo que está enfermo en su camita o en su cubo. No lo siente. No lo siente ¿por qué? Porque ama. El amor le hace llevadero el sacrificio. El amor le hace llevadero el sacrificio. Y así nos pasa con las cosas de Dios, ¿no es cierto? Hay un precepto de la iglesia que nos dice que tenemos que confesar y comulgar por lo menos una vez al año para el tiempo de Pascua o cuando haya peligro de muerte. Si un católico vive su vida católica tratando de cumplir con el mínimo necesario y con ofrecerle a Cristo con egoísmo lo menos que le puede ofrecer, bueno, cuando llega ese tiempo dice, uffa, es el tiempo pascual y tengo que cumplir con la confesión y con la comunión. Pero si un cristiano ama verdaderamente a Dios y concurre a misa por lo menos todos los domingos y trata de confesar cada vez que siente su alma en pecado y comulga todas las veces que asiste a misa ni siquiera se acuerda de que existe ese precepto. Los preceptos y los mandamientos de Dios son pesados para los que no aman a Dios. pero si uno ama a Dios incluso las obligaciones cristianas más difíciles de cumplir se hacen más livianas se hacen livianas como el truco de Cristo y además para el cristiano que vive como cristiano que vive su vida de gracia y que trata de vivirla intensamente la cruz se hace liviana por otro motivo porque Cristo es el que nos ayuda a llevarla. Así como el sireneo en un momento acompañó a Cristo en el camino del Calvario y lo ayudó a llevar la cruz el Señor que está presente en nuestras almas por la gracia el Señor que está presente delante de nosotros por su ejemplo el Señor que está presente a nosotros clavado en la cruz y resucitado es el que nos da fuerza para llevar las cruces de nuestra vida cuando nosotros sabemos confiar en Él cuando nosotros unimos nuestras cruces con la cruz de Cristo cuando nosotros nos damos cuenta de lo débiles y flojos que somos para cumplir nuestras obligaciones de cristiano y le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza de su gracia entonces el yugo se hace liviano porque junto con nosotros es Cristo el que está llevando la cruz y nuestras dificultades nuestras luchas y nuestros sufrimientos se unen a la dificultad a la lucha al sufrimiento del Señor crucificado y se transforma en una fuerza que sirve para redimir el mundo y para hacer crecer nuestras vidas hacia Dios y para identificarnos con Cristo y para contribuir a que tendamos a ser perfectos como es perfecto ese Padre que el Señor nos hizo conocer que nos ama que nos llama y que nos espera con los brazos abiertos al final del camino para darnos el premio si es que aquí en la tierra hemos sabido caminar y combatir como es lo que dice y que nos hagan en la tierra que nos hagan que nos hagan Gracias.